Veo tus huesos desnudos, huesos perforados, delicadamente ordenados en una mesada. Te miro y te reconozco. Veo tus huesos desnudos, recorro tus miembros delgados, no quiero que tomes frío. Entonces te arropo, te arropo con tu primer grito en una clínica de París a la hora de la siesta del verano del 54. Te arropo con la sal del ancho mar que nos transportó a tierras desconocidas y argentinas. Te arropo con la ascendencia que siempre te confirió ser el mayor de nueve hermanos. Te arropo con aquel pulóver rojo igualito a mi pulóver rojo y al pulóver rojo de nuestra única hermana mujer tejido con incansable mano de madre. Te arropo con el corte de flequillo recto y nuca rapada, especialidad paterna para sus hijos varones. Te arropo de cowboy y de tus furibundos ataques con disparos de cevita persiguiéndome entre los maltratados malvones del jardín. Por fortuna, siempre corrí más ligero que vos. Te arropo con tu camiseta blanca cruzada por una banda roja, disputando el mismo balón de cuero número 5, yo con los colores de boca bien pegados al pecho. Te arropo de uniforme escolar, de monaguillo, de mochilero, de apasionado por los números, de inquieto estudiante universitario, de naciente militante revolucionario. Te arropo con las melodías de Daniel Biglietti para juntos volver a entonar la cubana canción del elegido, esa que dice, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Te arropo para nuestros encuentros furtivos, cuando el país ya era una gran trampa y vos, un clandestino más. Te arropo con tu único saco rústico azul gastado y con tu postrera y ojerosa sonrisa frente al teleobjetivo en el invierno del 76. Te arropo y vuelvo de vestirte de galante amante de Cristina, tu compañera. Te arropo con los plomos que te apagaron y ahora se vuelven contra quienes te quisieron ocultar por siempre. Te arropo con los yuyos y las moscas de carreras, con la tierra de melincué que abonaste con tu carne dolida, con las flores sobre tu tumba posadas por manos desconocidas para muertos desconocidos. Te arropo con los guardapolvos blancos de niños y docentes empecinados en ponerles nombres a los habitantes más anónimos del paraje. Te arropo con seis gotas de mi sangre para que tus huesos y mi plasma se fundan en un mismo e irrefutable ADN. Te arropo con la mano amiga de quienes te encontraron, te desenterraron, te cuidaron, te devolvieron una identidad y una familia. Te arropo, te vuelvo a desvestir y te llevo conmigo, hermano, amigo, compañero. Juntos partamos en busca de más huesos desnudos que quedan tantos por hallar. ¡Gracias por ver el video!